El perdón, chiquillos, los hará libres. Les permitirá a cada uno de ustedes, a mí mismo, cualquiera que lo practique, ser más felices. Muchas veces pensamos que cuando alguien nos ha hecho algún dolor, nos ha hecho sentir mal con alguna acción, omisión, etc. Pensamos como que guardarles el rencor y seguir manteniéndolo a largo plazo es una manera como de vengarnos de esa persona y pensamos que lo estamos castigando. Pero la verdad es que al mismo tiempo que castigamos al otro y lo hacemos sentir de manera negativa, ¿cierto? También nos estamos afectando a nosotros mismos, porque cuando nosotros cargamos con el rencor, con la rabia y no somos capaces de dar vuelta a la página, es como que lleváramos una mochila con piedras que nos impide disfrutar realmente de los momentos. No sé si alguna vez le ha pasado de repente que van a alguna situación social y se encuentran con aquella persona con la que tienen algún asunto pendiente y como que uno ya se pone tenso de que esa persona esté ahí. Sí, entonces justamente en vez de que lo estemos castigando al otro, a veces uno mismo se empieza a restar de situaciones, uno tal vez no va a matrimonios como lo he escuchado alguna vez a alguna persona o alguna junta con amigos debido a que va esta persona con la que tenemos un asunto pendiente. Entonces yo le diría háganse un regalo a ustedes mismos. Al final, si el dolor ya se causó, si hubo especialmente un acto de arrepentimiento, es mucho más sano para ustedes, para su bienestar el aprender a dar vuelta la página. Y esto es especialmente clave cuando uno está en una relación de pareja y especialmente cuando además estoy en la relación de pareja, no quiero perdonar a la persona, pero aún sigo con ella. Si sigo con esa persona no tiene ningún sentido que al final trate de hacerle su vida miserable, que trate al mismo tiempo de yo sentirme miserable y estar con rabia en el día a día, creo que es mucho más positivo para poder restablecer los niveles previos de bienestar al tipo de afrenta que haya ocurrido. El ser capaz, como le digo, de perdonar. Obviamente es un acto voluntario, cada uno podrá ver si uno lo quiere hacer o no, y muchas veces es necesario que antes de perdonar también exista un acto reparatorio que uno esperaría tal vez de parte del otro, que simplemente tiene que ser tal vez un gesto que uno sienta como genuino de arrepentimiento. E insisto, incluso aunque ustedes terminaban con la persona, también creo que es bueno perdonar, soltar, dejar ir, no mantenerse con esos apegos negativos que lo único que hacen es ensombrecer nuestra existencia, nuestro bienestar, hacernos sentir mal y como les decía, tener esta mochila cargada que nos va a dificultar el disfrutar el día a día. Así que como les digo, por su propio bien, ni siquiera lo hagan como un acto, si quieren, altruista hacia el otro. Háganlo por ustedes, si quieren sean egoístas en ese sentido y libérense de ese peso. Se van a sentir mucho más livianitos, van a soltar las cosas, las van a dejar ir y posiblemente se sentirán mejor de inmediato. Les mando un abrazo muy grande desde Berlín y ya nos estaremos viendo en un próximo video.